Bueno, acompañar por supuesto este aval que estaba pidiendo esta empresa estatal, esta empresa rionegrina que nos enorgullece a todos los rionegrinos y a todos los argentinos, un aval de 30 millones pasar a 100 millones de dólares. Porque bueno, justamente es una empresa que tiene 1.420 de empleados, una empresa confiable, una empresa que se ha desarrollado y ha venido creciendo en los últimos años y la verdad que nos enorgullece acompañar que se pueda presentar justamente a una licitación internacional como lo va a ser en Holanda. Y bueno, la idea es justamente poder acompañarlos porque desde el año 1991 que la ley establecía esa cifra y bueno, había que actualizarla y obviamente teniendo en cuenta el mercado financiero y económico internacional y nacional. Y bueno, esto era uno de los requisitos que le pedían para poder presentarse. Ahora el 9 de agosto y ya en octubre se va a saber si han ganado o no esta licitación. Es bueno recordar también que ya se había presentado la empresa INVAP en esta licitación, pero bueno, por los avatares justamente de la economía internacional había quedado sin efecto. Así que bueno, apoyar justamente una empresa de estas características que es netamente rionegrina, es netamente estatal y que nos enorgullece porque realmente el avance que ha tenido y el desarrollo tecnológico que viene llevando a cabo es muy importante no solamente para la provincia de Río Negro, sino también para todo el país. Como lo dije, un orgullo y una obligación como hombres de Estado poder dar, poder aportar nuestro grano de arena para seguir haciendo crecer a la empresa estatal más importante que tiene la provincia de Río Negro y una de las empresas y una de las iniciativas más importantes que tiene la provincia en sí. Más de 1.400 empleados, la mayoría de ellos jerarquizados, como lo dijo el presidente, 1.200 proveedores que trabajan y han crecido a la luz de INVAP, una empresa que tiene 41 años trabajando en ciencia, en tecnología, que se inició en el ámbito nuclear pero ha ido diversificando sus actividades en lo aeroespacial, en materia de defensa, radares, tecnología para la medicina y que para bien tuvimos que disparar o generar un incremento en los avales porque la provincia de Río Negro había una ley del 91, tenía disponible avales para la empresa INVAP por 30 millones de dólares y hoy fue necesario incrementarlo a 100, esto habla a 100 millones de dólares, esto habla a las claras del crecimiento de INVAP, del crecimiento que la empresa ha tenido en contratos y en trabajos en el mundo. Hoy INVAP cuenta con sedes permanentes en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argelia, en India, en Arabia Saudita, en Egipto y en Australia, si no me olvide ninguno. Entonces estamos hablando de una empresa de primer nivel mundial, una empresa estatal 100% del estado rionerino que compite con los grandes monstruos tecnológicos a nivel internacional y que hoy está a las puertas de la etapa final de una licitación por un reactor nuclear de investigación en Holanda con empresas de primerísimo nivel coreanas y una licitación para las cuales necesita garantías y avales de los propietarios de la empresa, los dueños de la empresa del estado rionerino y como tal hoy la legislatura y como no podía ser de otra manera por unanimidad, acordó el incremento de estos avales para que INVAP pueda presentarse y ojalá tener la mejor de la suerte en la licitación holandesa, pero también seguir creciendo con otros contratos a lo largo y a lo ancho del mundo, que dejan primero a la empresa, después a Rionegro, pero por sobre todo a la Argentina bien paradas y como un ícono en lo que representa la ciencia y la tecnología. Así que creo que con la satisfacción de haberle podido dar al gerente general de INVAP, que hoy estuvo presente en toda la sesión, la ley que necesitaba y obviamente más satisfecho que haya sido por unanimidad. El Frente para la Victoria definió el acompañamiento, también reivindicando lo actuado por nuestra bancada en el 91, cuando por ley también el bloque del peronismo en ese momento acompañó el primer aval por 30 millones de dólares y hoy ha ampliado a 100 nosotros, reivindicando también lo actuado por el peronismo en ese entonces, pero fundamentalmente reconociendo el trabajo de los científicos y tecnólogos argentinos que han llevado a la insignia que es INVAP, que es realmente un reconocimiento del pueblo rionegrino y ha logrado trascendencia no solo argentina sino internacional y fundamentalmente por los trabajos que empezó a hacer puertas adentro para el país y luego para Latinoamérica y terminar con el primer reactor nuclear de investigación y de producción de radioisótopos allá por Egipto por el año 92. Así que hoy el desafío es participar en la empresa de investigaciones aplicadas en una licitación pública en Holanda y esta garantía era necesaria y en esa dirección también acompañamos con claridad el respaldo a lo que viene haciendo, a lo que ha hecho, a lo que sigue haciendo y a lo que hará INVAP porque ha crecido desde el año 76, desde su creación a la fecha, realmente lo que ha crecido la empresa y el orgullo rionegrino de tener esa empresa, realmente nosotros no podemos cuantificar pero es de una valoración impresionante porque trabaja con tecnología de punta y de avanzada y es vanguardia en Latinoamérica. No solamente que es importante sino creo que es una de las cosas que votamos con alegría porque hay trabajo, hay proyectos, hay futuro y bueno tratándose de INVAP que es una empresa rionegrina, está en el territorio rionegrino es un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional y esto creo que le va a dar un espaldarazo, si logramos que se construya ese reactor en Holanda porque una empresa rionegrina va, no solamente que tiene que competir con las franceses y con otros países, Canadá por ejemplo, sino que nos va a dar digamos espalda, nos va a dar espalda como para seguir desarrollando otros proyectos tal vez más grandes y más complejos en cuanto al desarrollo tecnológico. Sí, yo creo que INVAP es un ejemplo para el mundo, tenemos el orgullo de que sea de Bariloche, que sea de Río Negro y bueno, por algo la legislatura en pleno los tres tercios, ni siquiera los dos tercios solamente, sino los tres tercios toda la legislatura lo apoyó porque es cuando se ve algo que es estatal, que funciona bien, que tiene criterios y principios ideológicos solidarios de excelencia científica, de manejo de formación del personal, de inserción en la comunidad, digamos, la verdad que es un modelo para esta sociedad y para este sistema que tiene tantas dificultades a veces que nos unamos y que veamos hacia dónde está el camino, INVAP es un ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!